Hoy te voy a compartir una forma de eliminar el vello no deseado de las piernas con un método 100% natural. Por cuestiones estéticas, la mayoría de las mujeres están buscando mantener sus piernas depiladas, suaves, libres de imperfecciones. Hoy te voy a compartir un método natural para eliminar el vello no deseado de las piernas. El método para eliminar los vellos que aparecen en las piernas se obtiene de una combinación de miel de abeja con azúcar tradicional. Dado que es un preparado pegajoso, su aplicación remueve el pelo desde la raíz y deja un aspecto suave que dura hasta dos semanas. Es mucho más económica que la cera que utilizan en centros de estética y de hecho quienes la han probado aseguran que es menos dolorosa. Puede remover hasta los vellos más cortos y gracias a sus cualidades exfoliantes favorece la eliminación de la piel muerta y manchas oscuras. Su alta concentración de sustancias antioxidantes promueve la regeneración celular y contribuye a mantener la piel joven. Es una delicia, es una maravilla este preparado y bueno, por eso yo te lo voy a compartir. Para preparar esta cera natural contra los vellos no deseados de las piernas vamos a utilizar miel 100% natural con el fin de disfrutar las cualidades sobre la piel. Aunque las presentaciones económicas y procesadas pueden darnos buenos resultados, yo te aconsejo que consigas miel 100% natural para que podamos aprovechar todos los nutrientes. Y bueno, los ingredientes para nuestro preparado, nuestra cera natural, son los siguientes, 6 cucharadas de agua, que son aproximadamente 60 mililitros, 2 cucharadas de miel orgánica, 1 taza de azúcar, puede ser azúcar blanca, azúcar morena, no importa. Las instrucciones son las siguientes, vamos a poner el azúcar en una olla, a humedecerla con el agua y calentar a fuego lento durante 8 o 10 minutos. Tras obtener un almíbar, una especie de miel, vamos a incorporar la miel de abeja natural y continuar removiendo durante 3 o 4 minutos más. Asegúrate de estar pendiente de la mezcla, ya que el azúcar tiende a quemarse con facilidad, lo has visto. Agita bien el contenido y cuando adquiera un color dorado hay que retirarlo del fuego y reposar otros 8 minutos. Antes de que la pasta se enfríe, hay que vertirla en un frasco de vidrio con tapa hermética, esto es, que cierra perfectamente. El refrigerado te puede durar, por ejemplo, hasta 30 días. Ajá, lo puedes colocar en el refrigerador hasta 30 días, sin embargo, dado que tiende a solidificarse, es necesario que calientes a baño maría antes de cada uso. El modo de aplicación es el siguiente. En pieles normales se aconseja realizar una exfoliación antes de llevar a cabo la depilación. Por otro lado, si la piel es demasiado sensible, se recomienda usar un poco de polvo de talco para que el producto no se adhiera demasiado. Hay que limpiar y secar las piernas para que no se presenten inconvenientes al extender el preparado. A continuación, hay que untar un poquito de aceite de almendras en tus manos y tomar la cantidad de cera necesaria para depilar. Asegúrate de aplicarla en la dirección contraria al vello y cubriendo con una capa delgada y uniforme. Espera hasta que se seque sobre la piel o bien usa una tela delgada para removerla como en la forma tradicional. Si decides esperar, la pasta se va a endurecer y podrás darle un tirón en el sentido del crecimiento del vello. Repite el mismo procedimiento con la otra pierna y no olvides aplicarte gel de aloe bea para refrescar. Tomas un poquito de sábila y refresca tu piel porque obviamente causa un poquito de dolor como con la cera normal. Pero bueno, esto es aún mucho mejor porque es cera y vas a tener las propiedades de la cera ahí en cada uno de tus poros. Es una maravilla. Y si te quedan restos de cera, puedes lavarlos con agua tibia. ¿Alguna vez has intentado un método depilatorio alternativo? Ahora que conoces este para tus piernas, no dudes en probarlo en casa. Ahí está la receta, la forma de prepararlo y la forma de aplicarlo fácilmente. Gracias.